El gobierno interino de Juan Guaidó, eliminado en diciembre por la mayoría de los exdiputados que lo apoyaron en 2019, deja una sombra en Venezuela debido a la escasa rendición de cuentas. Nadie sabe cuánto dinero manejó ni en qué lo gastó, esta suerte de poder paralelo que contó con el apoyo de potencias extranjeras. En cuatro años de funcionamiento de la presidencia interina, Guaidó solo ofreció una rendición de cuentas en septiembre de 2022, con un repaso sobre la gestión de 2020 y 2021, a pesar de que la Constitución, que dijo defender, establece que este procedimiento debe efectuarse a principios de cada año. Ahora, más allá de un compromiso verbal, el opositor está obligado a rendir cuentas en los próximos 45 días, el lapso que le han dado a los exdiputados antichavistas que abolieron el interinato al considerar que este no logró sus objetivos, sin dejar de mencionar que es desconocen el estatus de los recursos manejados por Guaidó en el último cuatrenio. La misma regla se aplicará al resto de oficinas que fueron creadas en estos últimos cuatro años, como las llamadas Embajadas Paralelas, así como las juntas adecuadas del Banco Central de Venezuela, Petróleos de Venezuela, el Procurador Especial, el Contralor Especial y el Consejo de Administración del Gasto.